Ya bailan del otro lado de cabina también Y es que, ¿quién no se sabe esta canción? Y bueno, todo lo que representa Un musical como estos De Vaselina Hoy tenemos a mi querido Jorge Blanco Qué gusto tenerte mi querido George aquí en la cabina de hoy 89.7, bienvenido Gracias, gracias por invitarme Les decía que, bueno, pues hay chicas Que son tus fans, nunca vienen a la cabina Pero hoy están por acá, o sea, dicen Va Jorge Blanco, queremos estar ahí Y es que nos da mucho gusto que estés por acá Para platicar acerca de este musical que es increíble Y que bueno, ha pasado rápido el tiempo Te has integrado también a este musical Y se vienen cosas muy buenas para este 2024 ¿Cómo va todo con el musical de Vaselina? Bien, muy emocionado Como dices, feliz de integrarme A este gran elenco Ya tuve oportunidad de estrenar en Veracruz Luego en Mérida Y ahora, pues ya, mañana Mañana ya arrancando acá en Ciudad de México Y muy feliz La verdad que es un proyecto bien bonito Un musical que ha cruzado por generaciones Como dices, no hay O sea, es raro encontrar alguien que no se sepa Por lo menos una canción Entonces, bien padre Y creo que viene muy bien también por la fecha ¿No? La temporada Sí Oye, qué delicia con sentir a mamá En un 10 de mayo Sobre todo en este mes Digo, que debe ser todo el año ¿No? Como tal Les mandamos un beso grande a todas las mamis hermosas Que estamos en la previa del festejo del 10 de mayo Pero, qué padre esta nostalgia ¿No? Y recordar Canciones tan icónicas Además, un elenco espectacular también Y que lo platicamos fuera del aire también Qué padre que puedas entrar en un grupo Tan de confianza Y que te cobija tanto A pesar de haberte integrado ¿No? 10 ensayos previos nada más Para que tú arrancaras Sí, fue un desafío muy loco Nunca me había integrado A un proyecto que ya está encaminado Y esta vez me tocó Entonces tenía ese nervio ¿No? De decir Hijo, le voy a estar ensayando muchos días yo solo Imaginándome dónde están todos Sí Pero ya el día Este Un ensayito antes de arrancar en Veracruz Justo fue el primer ensayo con todos Y han sido un amor La verdad que me han hecho sentir como en casa Como si viniéramos trabajando ya desde hace mucho tiempo Entonces Ya ves esta frase Que luego dice No conozcas a tus héroes Bueno, en mi casa fue al revés O sea Sí Ahora los admiro todavía más Por No solo por el talento Sino por Los bonitos seres humanos que son La verdad Ha sido bien padre Son unos monstruos en el escenario Y lo decimos de la forma profesional En toda la extensión de la palabra Porque Cuando ves a todo el elenco en el escenario Notas una conexión La experiencia también Y bueno También resaltábamos mucho ¿No? Son Son personas que llevan Ya un rato En materia de 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 escenario Musicales Y que Te cobijan Aprendes de ellos Y te hacen sentir un ambiente laboral tan sano Que seguramente lo estás disfrutando Totalmente La verdad que sí se les nota mucho la experiencia Tienen esta Esta vieja escuela Pero de la buena ¿No? Sí Que es muy profesional Ahora sí que yo entro como una esponjita A aprender lo que pueda A ver Estoy Este Entrando con gente que tiene más de 40 años de carrera Entonces Es Es padrísimo poder Compartir escenario Y aprender Todo lo que pueda Bueno Para aquellos y aquellas que se van a lanzar A ver Va a ser en el musical En estas próximas presentaciones Nueva temporada También Estamos platicando con Jorge Blanco Que bueno No eres un improvisado También ya Tras estos añitos de trayectoria artística Sí Arrancaste por ahí de los 15 años En High School Musical En un musical también Sí ¿No? A la postre también te ha dado Originario de Guadalajara Para estar en otros proyectos De teatro también Y que bueno Nadie mejor que tú Para integrarse a este musical Sí La verdad Sí Me siento afortunado De haber Pues aprendido tanto ¿No? Pues ahora sí que 17 años de carrera Haciendo de todo Musicales Haciendo vivo Haciendo música Haciendo televisión Cine Entonces Pues sí Yo creo que no me hubiera aventado El desafío Si no hubiera tenido Pues esa preparación Que he tenido en años Entonces Afortunado de volver al teatro Que ya tenía Ya tenía esa cosquillita Y hasta podcast Me estabas diciendo también También podcast Sí Ahí tenemos un podcast Mi mejor amigo Mi esposa y yo Se llama Soy Fan Para que también Se den una vuelta A verlo también Oye ¿Invitarías también A los chicos del elenco De Vaselina A tu podcast? Estaría padre De hecho justo No hemos hecho Ningún episodio Hablando de De Timbiriche De Vaselina Entonces Es un tema muy bonito Estaría padre hacerlo Oye De tus conocidos De tus amigos Sabemos que esto llega también Por una cuestión de causalidad Este espacio se llama Aquí y ahora Y lo más importante Es lo que En este momento vivimos Y creo que No pudo haber llegado El mejor momento para ti Una oportunidad como esta también ¿No? ¿Qué representa en tu carrera artística? Muchas cosas La verdad que Extrañaba mucho el escenario Primero que nada Bueno Nos pasó a todos los del entretenimiento Como después de pandemia Y eso Era como de Ya quiero estar otra vez Viviendo en Carne propia Este vivo ¿No? Entonces Es padrísimo volver Volver a estar Pues con esa retroalimentación Directa con la gente Este Volver a desafiarme Como actor En un escenario así Y además Con el honor ¿No? De poder pararme Enfrente de estas figuras Poder alternar Con Kalimba Que también es otro También muy talentoso Entonces Pues sí Es un momento Muy padre para mí Y también feliz Que el público Está reaccionando muy bonito Que me decían Ah ya te extrañábamos Verte en el escenario Entonces es Es una dinámica bien padre Que está increíble ¿No? Que la gente también Tenga memoria de tu trabajo Que sepa también De la calidad que tienes Y bueno Hablemos de la producción Alejandro Gou Y bueno Toda la compañía También es súper interesante No solamente Hablemos del elenco Toda la parte de producción ¿Qué te pareció Toda la parte de producción Una vez que te integraste A este Este proyecto? Lo que hace el equipo técnico Es espectacular A los que ya les Ya tuvieron la oportunidad De verlo alguna vez Y si no Vayan otra vez Es impresionante Lo que pasa en escena Entre escenografía Las cosas técnicas que pasan No voy a spoilear mucho Pero el momento Bueno Los que conocen la historia Hay un momento De una carrera de coches Es espectacular Se te olvida Que estás en el teatro Es una como Perfecta combinación Entre la tecnología Que hay hoy en día Combinado con un musical Que ha estado Por años y por años Es la madre de los musicales ¿No? Entonces es bien padre Poderte transportar A esas épocas Con una tecnología De hoy en día Que es espectacular Eso es interesante Porque es un clásico Como tal ¿No? Pero adaptándole Situaciones tecnológicas También es una experiencia Totalmente nueva Y a estas alturas Hablamos mucho De las experiencias Desde que tú llegas Ya está todo ambientado ¿No? Tampoco les vamos A despolarear mucho Pero en realidad Vale mucho la pena También ver A mucha gente Que llega Con su Pues vaya Outfit Que es característico De vaselina Las crinolinas ¿No? El copete El copete Yo intenté Pero pues ya Como que no daba mucho Creo que me equivoqué Pero lo intentaré nuevamente También para poder estar Muy ad hoc Para este show Y bueno Cuéntanos un poquito De las fechas ¿Cómo va a estar organizado? ¿Ya tienen por ahí Este calendario de fechas Para la gente Que está anotando? Claro Sí, todavía Tenemos funciones Empezando mañana 10 de mayo Hasta el primero de junio Vamos a estar Los viernes A las 8 de la noche Sábados 5 y 8 y media Y domingos A las 5 de la tarde Entonces Vayan por sus boletos Te cuento también Otras sorpresitas Que estamos ahorita Esta semana Estamos al 25% de descuento Oye, muy bien Entonces para que la gente Aproveche Sí, que no pongan pretexto Porque oye Que el regalo de mamá Pero ya tengo a la suegra Y mi esposa también es mamá Ahí está Ahí está la oportunidad también Claro, para que aprovechen En boletería Está el descuento Y que además lo hagan Porque me acuerdo mucho Que el año pasado Los boletos volaban O sea, no había boletos Para la siguiente presentación Hasta dentro de no sé cuántas semanas Entonces este es buen momento Ahora que está Jorge Blanco Por acá con esta buena noticia Y pues encantados De tenerte aquí Mi querido George Gracias, gracias Yo feliz Siempre importante tener Pues a gente talentosa Orgullosamente mexicanos también Y que la están rompiendo Y ahora qué bueno Que regresaste con tu público Mil, mil gracias Y gracias a toda la gente también Que me ha estado apoyando Todo este tiempo Ahora sí que es por ellos ¿No? Por ellos y para ellos Entonces espero verlos También ahí en el teatro Una de estas semanitas ¿Por qué no se deben perder Vaseline el musical? ¿Por qué? Porque creo que es una combinación hermosa Entre nostalgia Entre talento Entre... Pues creo que es un hermoso musical Si no eres alguien Que conozca mucho de musicales Es muy bonito musical Para ir por primera vez Es un musical muy bonito Para llevar a la familia Es para todas las edades Y la van a pasar bien Van a reír Pueden llorar Pueden... Tiene de todo Van a bailar Y es pasarla bien Como dices Mucha gente va hasta Con su crinolina y copete O sea, el público también va Como súper súper Metido a todo el mundo Y también parece Luego hasta un karaoke Con las canciones que se cantan Es bien bonito Ser parte de esta magia También de Vaselina Totalmente Y bueno, mañana es Día de las Madres ¿Algún mensaje para todas las mamás de hoy? Pues a todas las mamás Gracias por darnos El hermoso regalo de la vida Por las mamás Que nos criaron Y también las mamás Que nos adoptan en la vida ¿No? Porque pues ahora sí Que muchas ya traen el instinto Que andan adoptando hijos Por todos lados Entonces las amamos Las adoramos Y a las mamás Que vienen a vernos También a Vaselina Espero ahí les podamos dar De regreso un poquito De apapacho Que ustedes nos dan todos los días George, un placer Tenerte aquí en cabina Gracias a ti amigo Y en tu podcast ¿Dónde te encontramos también? De una vez Claro, sí Busquen el podcast Se llama Soy Fan Ahí lo pueden encontrar En el canal de YouTube De Trendsetter Studios Y pues ahí nos veremos también Si quieren escribirnos Estaremos leyéndolos Aprovechando también Para conocer otra faceta de Jorge ¿No? Sí, claro que sí Perfecto Hermano, un placer Gracias a ti amigo Platicamos con Jorge Blanco Acerca de Vaselina y Musical Quédate mientras tanto Son las 12 con 31 minutos Y si te lo perdiste al aire No te preocupes Allí en nuestras redes sociales Todas Arroba Oye897 Por ahí nos encontramos Esto es Aquí y Ahora Con Sergio Mejía Chau ¡Suscríbete!